¡Hey! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! Y seguimos chamameciando a la voz Al ritmo de los 30 compañeros Pido permiso señores, los queremos saludar Si nos invitan un grado, no los vamos a despreciar Por algo somos los marcas, salgan todos a bailar Y nos vamos para el cumple pichín ¡Nos vamos! ¡Púntale, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al galón venero! ¡Al galón venero! ¡Al galón venero!